La Iglesia de Jesucristo 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 Santiago Tomás La Iglesia de Jesucristo 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 Susana Piwa La Iglesia de Jesucristo 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 Jesús Tapedro Nérgan. Maestro. 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 I'm not sure even, you better learn your学es. I'll read크� writing. I'll readAnis. I'll read you. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esto? Si es así, ¿y qué vive en casa? Mi papá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Cawai! ¡Cawai! ¡Anchay! ¡Anchay! ¡Rikuni! Operación de Jerusalén Pies en la mano de terre Redhtaking Si se dichtó van en álbum en elружlo El Señor de la Iglesia El Señor se convirtió en el camino de la tierra que nos hizo el camino. El Señor se convirtió en el camino de la tierra. ¡Habarí! 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 ¡Me rasg apertauhos, ac기 ediyorum! ¡Habarí! 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 ¡Gracias! 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 Minus que la Parks de la época La を Findonazione ¡Gracias! ¡Gracias! Si, te salas! ¡Gracias! 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 En el templo de Jerusalén, se ha convertido en un templo de la iglesia de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, se ha convertido en un templo de los templos. En el templo de Jerusalén, se ha convertido en un templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén. ¡Comparante! ¡Habby! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh. ¡Oh! que el Señor ha crecido el religioso, y el Señor ha crecido el que Jesús que se le ha crecido. ¿Entendieron que el Señor ha crecido el Señor? ¿Pero? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, no, no. No, 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 no. Cuando nos dañecer, siempre estamos en la vida. Cuidado, hermano. No, no. Nuestra una buena, no. Pero no todos los problemas. Todos los hermanos, todos en nuestros mismos caminos. Todos podemos hacerlas hasta llegar. y apagulhargantach chechnikok nin kunapas hu cha chaeskang manjina templo pericur kan hu huachcha biudata iska y kolke obrindasyakta che kapisiyan hasta wankowach nikichismi que huachcha biudan yapang mantaska tachuran wakin michaka ofrendan tachuran puchulang manta pay michaka huachcha kay mimpi y apanta churan ni ima tiwa miruanki pita korkasunki no japa hasta puskaikichis pita juanta kachamurkan dioscho y charunacho e mani sontag dios mi ni sunchis chaeca ni wa sunchis cha ni wa sunchis cha kank ronakunak niktin chis cha cha kispa wanyu chiwasun la chankun kwan ka profeta kaskanta manapun ni yacheikuchu mananis kai kichischu imain naruas kaita maa hain hain maa hain hain que ya mojtinta Uywascanta kacharkan Tupaininta chaskimunankupak Iyaka maka ikuspankun kutichipurkanku Juchtapas kachalarkantak Paitapas pana ikuspankun Mana imayukta kutichipurkanku Juchtitauan kachalarkantak Finagatak michaitapas uichchumurkanku Jai miduño kaneirkan Imatan luasa Churita kachasak Paita kagaspitankakun Jai suakunatak hamukta Rikuspanina kurkanku Kai juwerencha jaskig Wanyu jishun jajerano kanchispa kapunka Niwai kurahya Jajeramantar kuspanku Wanyu jipurkanku Imatatak ruanka kairuna kunata Imatatak ruanka kairuna kunata Kekunata wanyu jishpanku Mijukuruna manchajerata kupunka Imanintak keikhelka Imanintak keikhelka Polvomantukuchinka Maesu Jajeramantar kakakak Imanintak ronakreksa ini mankinacho Aswampas diospas ini mankina Imanintak ronakreksa ini mankinnahu Imanintak ronakreksa ini mank unda kubunata Imanintak ronakreksa ini mankinnahu Dios manda, tu pagniñita. Pascua punche y chayamuxtin andata mekukku manakonchuyohtak. Chayipaj niaupachirkan pedrotak huantawan huakichimunankupak. Pascua puncuyohtak huakichimunankupak. Maitang munarkane kankunawan paskua mihuita manara huanyusiaz pai. Ni kichismi manaya mekhusaakchukaita khanakpachapi kheikunahuntakunankama. Maitang munarkane khanakunankama. Maitang munarkane kheikunahanti. Gracias. 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 La gente se ha convertido en un gran maldito. ¿Qué es lo que nos ha convertido en un gran maldito? ¿Qué es lo que nos ha convertido en un gran maldito? ¡Señor! ¿Es que hay espada aquí? ¡Señor! 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 Jesús le dio las olivos de los mañacos. ¡Mañacos! Jesús le dio las olivos de los mañacos. Jesús le dio las olivos de los mañacos. Jesús le dio las olivos de los mañacos. ¡Mañacos! Jesús le dio las olivos de los mañacos. ¡Mañacos! Jesús le dio las olivos de los mañacos. ¡Mañacos! Jesús le dio las olivos de los mañacos. Jesús le dio las olivos de los mañacos. ¡Mañacos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasichis, Paine y Cristo! ¡Imamantata! ¡Cayarichi! ¡Hasichis, Paine y Cristo! 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 ¡Soyari! ¡Algayari! ¡Yo! ¡Eman Sutiki! ¡Simon Serenimanta! ¡Hamuihan! ¡Mascata Kujujis! ¡Ipa! ¡Bruzakiti! ¡Fungaloman! ¡Hebaba! ¡Hebaba! ¡Hazid! ¡Elesis! ¡No, no, no! ¡Fungal hablando! ¡No, no! ¡Pruzakituya! ¡Hebaba! ¡Hababan! Oh, Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Soy! ¡Soyoy, chis! ¡Pruzme, vasquita, urquites! ¡Gracias! 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 invadigos ¿Vo? ¡Gracias! ¡Apú, Dios mío! ¡Apú, Dios mío! ¡Cállate! ¡Apú, Dios mío! Jesús, el Señor, nos dice que Jesús era un ser humano. ¡Infácil los amantes! ¡Apú, Dios mío! ¡Apú, Dios mío! ¡Apú, Dios mío! ¡Es un ser humano! ¡Apú, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Monten! ¡Guau, más! ¡No! ¡¿Cae orcos caicibon y matan ruanky?! Que elgata churar kanko, que mi judiukunaj reinin, neghta. ¡Suscríbete al canal! 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 Súmach carcan virgen Maryamanda. Chuyapu nin Kausay nin Pascarcan. Milagrukunatan ruarcan. Manahaik ahruaskatahina. Aliin miyachachikuinin carcan. Pampachayta. Munakoyta. Musuhk Kausayta kuita munasyam. Paiyachaski kukkunaman. Maikunamanchus yachachinin chayasqampin rikurimu. Súmach Mosuhk Kausay. Mosuhk Suyakuy. Aliin Kausay. Muspaymi Kruzpi wanyupuy nin Karka. Iski warangkawata hinanyam. Tukui kamach dios. Churinta kachamurkam. Yaapan runata kujanjisman ta qispi jiwananjispach. Kampach mi wanyurka. Kausarimpuini musparina karka. Kimsap unche iwanyuskan khipatan muspari ikarka. Kisus wanyuskan manta kausarimpurkam. Nasikuinimpas kausaynimpas wanyupuinimpas. Sot itan rikuchiwanjis dios pa tchurin kaskanta. Sot itan rikuchiwanjis dios pa tchurin kaskanta. Sot itan rikuchiwanjisman ta. 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 Amén. 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 Chay mantatag yuyari sumag promesang kunata. Manang kongkas kay kichisyo, kankunawampunin kasyasag kay pachak tukukunang gama. Amen.